¿Y Perry? ¡Oh, ahí estás! Eh, no te había visto... ahí... sentado. ¡Como sea! Nuestras fuentes nos dicen que Doofensmiths traba algo y que para detenerlo se requiere la magia de un mamífero que pone huevos. ¡Oh! ¿Cómo lo hizo? ¡Oh, oh! ¡Me engañó otra vez! Doofensmiths malvados y asociados. ¡No, no apresúrate con ese café! ¡Aún tengo ese horrible sabor en mi boca! Enseguida, señor, hirviendo, justo como les... ¡Ups, caracoles! ¡Ay! Sé que no te hice muy listo, pero no puedes ni caminar bien. Yo abro. Estará tan feliz cuando su paquete llegue de seis a ocho semanas. ¡Mi nuevo enemigo! Prepara mi baño de burbujas mientras lo abro. ¡Ay, otro asmito rinco! Esperaba algo más, a Manny la mangosta o algo así. Veamos si pone huevos. ¡Ay! ¡Berry el ornitorrinco! ¡Saluda a mi amigo! ¡Mi encabizador de fuerza! ¡Ja, ja, ja! ¡La hizo a tu medida mi otro amigo! Es pequeño, pero es más fuerte y más listo que Norm y es mucho más eficiente. ¿Ochocientas cuarenta y siete? ¿Ochocientas cuarenta y ocho? Sí, mi nuevo robot es mucho más malvado que Norm. Claro, no habla, pero ese es bueno. Y hasta tiene una conveniente licuadora. Creo que haré un puré de ornitorrinco. Este nuevo mutelo requiere tan poca energía que vuelve al torpe de Norm obsoleto. Hoy sé que tengo corazón, porque se rompió. ¡Ah, qué aburrido! Tal vez pueda acelerarlo un poco. ¡Pelibro! ¡Ah, míralo! Está temblando de ansiedad solo de pensar en ayudarme a conquistar el área limítrofe. Es... ¡Uy! No, no sabía que pudiera ser eso. Lo que haya sido. ¡Vaya! ¿Soy más malvado de lo que creí? ¡Tú, Felshmirtz! Tus patéticos planes han fallado. Hazte a un lado y deja que el maestro se encargue. ¡Ay! ¡Sí, habla! ¡Y nos dispara! ¡Ay, salvate, salvate, perreo, dormitorrinco! ¡Ay! ¡Pereo, dormitorrinco! Ni luches con Dufenshmirtz, no contigo. ¡Ajítepé! Una extraña onda de poder azota la ciudad con consecuencias potencialmente desastrosas. Olvida a Dufenshmirtz. Haya la fuente de ese poder y desmantélala. ¡Prepárate para conocer a tu creador! ¡Ay! ¡Siento una extraña mezcla de orgullo y terror mortal! ¡Es más terror! ¡Es más terror! ¡Ay! ¡Norm! ¡Norm! ¡Auncillo! ¡Te van a ser puré! Lo siento, señor. No puedo. Le llevo café a mi nuevo jefe. Suena delicioso. Solo un momento. ¡Ay! ¡No quiero ser puré! Aquí tienes, señor. Justo como le... ¡Ups! ¡Los caracoles! ¡Qué suerte que te tropezaste otra vez con la alfombra! No hay alfombra, señor. ¡Ay! Gracias, Norm. No debí ser tan duro contigo, pero... ¿Por qué no te afectó esa extraña onda de energía? No lo recuerda. Funcionó con energía de ardilla. ¡Vaya! ¡Tengo que leer tu instructivo! ¡Mentí sobre lo del color!